Le canto a los envidiosos que porque me está yendo bien se mueren de envidia No saben que lo que tengo y lo que yo soy me lo he ganado en la vida Con trabajo y mucho esfuerzo mucho por lo que he querido Ahora si hablas de mi porque eres un vato ardido Cuando no tenía nada y yo no era nadie no me tomaban en cuenta Como que si no existiera pero desde niño yo siempre tuve una meta De ser alguien en la vida, orgullo pa' mi familia Gracias a Dios lo he logrado, por eso tienes envidia Se andan ladrando los perros, señal que voy avanzando Así lo dice el corrido y lo tengo entendido Pero hay poder que pueden causar envidia a tus enemigos En estos tiempos de hoy tienes que cuidarte hasta de tu propia sombra Pues si te miran buen carro y que andas gastando con mujeres muy hermosas La envidia entra en sus mentes, la avaricia de repente Quieren tener lo que es de uno, piensan que se lo merecen Un consejo voy a darles a todos los compas Nunca envidies a la gente Porque la verdad no es bueno Y a quienes la vida tienes lo que mereces Preocúpate por ti mismo Siempre pensar positivo Y llegarás a la meta Como lo hice yo mi amigo Se andan ladrando los perros, señal que voy avanzando Así lo dice el corrido y lo tengo entendido Dinero y poder le pueden causar envidia a tus enemigos ¡Ale!